¡Sánchez! ¡Gunzel! ¡Bien! ¡Mira el remate! ¡Gol! El ascenso es cada vez más posible, Mario. Tres puntos, cuando necesitan uno nada más. Están ganando el partido. Pero si vos buscás ese punto, buscás empatar el partido, posiblemente lo pierda. Yo creo que ha hecho muy bien el entrenador en tirar a su equipo la cara.